La palabra, asambleísta Reita Dajic. Buenos días con todos. Quisiera en primer lugar mandar un saludo efusivo a todos los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Caluma, de mi provincia Bolívar, quienes están festejando el vigésimo sexto aniversario de cantonización en la hermosa tierra de la Naranja, provincia Bolívar. Referente a la ley orgánica propuesta de incentivos tributarios para varios sectores productivos, el referido proyecto efectivamente se considera de vital importancia en materia económica, toda vez que ayudaría a mejorar el contexto del desarrollo económico, abarcando tres secciones de mercado claramente definidas, medicina prepagada, transporte e importaciones. Si bien haciendo un análisis del numeral uno, del artículo uno, del proyecto, contiene incentivos tributarios consistentes en la deducción tributaria para aquellos empresarios que contraten un seguro de medicina prepagada a favor de la totalidad de sus trabajadores y en empresas ecuatorianas, es necesario evidenciar y aclarar que hay muchos beneficiarios en esta ley. Primero, los empleados y trabajadores que tendrían un acceso a un seguro de salud privada adicional al seguro social que ya registramos, las empresas de salud y medicina prepagada domiciliadas en el país, quienes también incrementarían su número de clientes, la red de salud pública del Estado y los dispensarios médicos de BIES, en donde prácticamente se disminuiría y se permitiría optimizar la atención en estos centros de salud, los cuales al momento se encuentran bastante congestionados, y las micro y pequeñas empresas que tendrían una deducción de hasta el 100% y las medianas y grandes empresas cuya deducción sería de hasta el 50%. Referente a este artículo, si bien los incentivos son de gran importancia, no debemos olvidar que al aumentar significativamente las potenciales nuevos afiliados al sistema de seguridad prepagada, también a la par debemos intensificar los mecanismos de control a las empresas de seguro de medicina prepagada para garantizar el acceso inmediato, eficiente y oportuno de los usuarios que requieran consentir en estos servicios, pues estima, según las cifras dadas por el mismo SRI, que aproximadamente 400 mil nuevos clientes se sumarían a seguros privados. También no debemos olvidar que si estas empresas de seguridad privada están en la capacidad de solventar los requerimientos de sus afiliados, dada la cantidad de usuarios que accederían a este servicio. Por otra parte, en relación a las pequeñas y medianas empresas, en nuestro país estas se focalizan en particular en la producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social, tanto produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo. No olvidemos que las pequeñas y medianas empresas representan el 95% de las unidades productivas. A más de eso, radica su importancia en que generan un 60% de empleo, participan en el 50% de la producción, tienen un amplio potencial redistributivo, capacidad de generación y de amplia capacidad de adaptación y flexibilidad frente a los cambios. Por lo tanto, considero que un criterio justo de aplicación de este beneficio de deducción tributaria debería considerar el 100% para micros y pequeñas empresas, el 75% para medianas empresas y para grandes empresas, el 50% con lo que se dinamizaría de mejor forma la economía del país. Respecto al numeral 2 del artículo 1 del proyecto, excluye del pago anticipado del impuesto a la renta de las operadoras de transporte público y comercial, el valor de las unidades de transporte, tanto en sus activos, costos, gastos y patrimonio, con las que cumplen su actividad económica. Por lo que, sin lugar a dudas, estas reformas beneficiarían ampliamente al sector de la transportación, pues la parte principal del patrimonio de estas empresas, efectivamente, constituye el valor de los vehículos. En el caso de la exoneración del impuesto a la propiedad de vehículos, que actualmente cobija los automotores de propiedad de choferes profesionales, lo que se pretende es igualar la exención del 100% a las operadoras de transporte público de pasajeros y de taxis. En la reforma planteada al numeral 3 del artículo 1, es de vital importancia, pues, se armoniza la normativa nacional e internacional referente al precio ex aduana para la base imponible de los impuestos a los consumos especiales, ICE, de los bienes importados, que facilita, obviamente, el cumplimiento tributario a los sujetos obligados. Establece el precio ex aduana, que es aquel que se obtiene de las sumas de las tasas arancelarias, fondos y tasas extraordinarias por la autoridad aduanera al momento de desaduanizar los productos importados al valor en aduana de los bienes. Esta homologación, tan requerida, igual, permitirá una facilidad de cálculo para la declaración en aduana solicitada tanto por la Unión Europea como por el sector importador del país, para que no se incluyan ya gastos financieros, administrativos y la utilidad en el cálculo del precio ex aduana que convierte a este trámite al momento en un trámite bastante engorroso para cada uno de los importadores. Los importadores de 27 productos se beneficiarían del ajuste en el cálculo de la base imponible del impuesto a los consumos especiales, ICE. Entre los productos que deben pagar ICE para desaduanizarse, se hallan cigarrillos, cerveza, alcohol y productos alcohólicos, perfumes, cocinas de gas, videojuegos, etc., focos incandescentes, agrupados en tres categorías. Estos pagan diferentes porcentajes de ICE. Tal como lo ha explicado el SRI, desde diciembre del 2014, el precio ex aduana, rubro que es utilizado para determinar la base imponible del ICE de productos importados, incluye los costos y gastos de importación, con el valor de los bienes y también los gastos financieros, administrativos y utilidades de los importadores. Con la propuesta de reforma, plantea que el precio ex aduana incluya únicamente los costos y gastos de importación, incluido el valor de los bienes, lo que facilitaría el proceso. Este cambio no solo facilita el proceso de pago del ICE, sino que aliviaría el pago de tributos y aranceles, porque realmente vemos con optimismo todas estas reformas que se han planteado. Por otra parte, quisiera terminar concluyendo con una observación en cuanto a todo lo que tiene que ver el accionar del gobierno en redes hospitalarias y públicas del país y precisamente en la provincia de Bolívar, en la cual el hospital Alfredo Novoa es un modelo de gestión, igual al compañero Tapia, le invito para que conozca el hospital remodelado de Guaranda, en donde se atiende con eficiencia, efectividad y obviamente demostrado que el gobierno sí ha invertido recursos también en nuestra provincia en todo lo que tiene que ver con salud, al igual que en el ICE. Muchas gracias.